No puedo dejarte sola Madre mía Si tú me trajiste al mundo Con tierno amor ¿Cómo olvidarme de ti, madrecita linda? Si tú me creciste con mucho Con mucho amor Desde mi niñez, adolescencia y juventud Cuando yo estaba enfermo Me cuidadas Tuviste la vida, tuviste tu juventud Por darme el sustento y cariño de ti Y te olvidabas Y te olvidabas Dejabas mil cosas a un lado Solo por mí Perdóname si algún día Te hice llorar Perdóname si algún día Llorarán 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 Para que seas Para que seas como un árbol que crece junto a corriente de aguas Que da su fruto en su tiempo Y así Y así todo lo que hagas Y así todo lo que hagas Si tú me creciste con mucho Con mucho amor Desde mi niñez Desde mi niñez, adolescencia y juventud 10 Y diellarán Y así todo lo que hagas Bebé Esa Cuandoüe Tu madre Dejabas mil cosas al lado, solo por mí Perdóname si algún día tuviste que sufrir por mí Perdóname si algún día te hice llorar Perdóname mi rebeldía, si fui muy duro y no bendecí Hoy arrepentido me has visto llorar a mí Perdóname si el viernes más lejos El viernes más lejos porque está bajo trabajo Perdóname mi rebeldía, si cumplirte con toxicidad Perdóname mi commanded me oire No te amo pero cabrón Perdóname mi rebeldía Solo trabaja con tal cosa que acá ya se alcanca Gracias por ver el video.